Mira la rúa, me voy despertando Se corta el ensuelo, que me vuela el sueño Y ya voy a tocar el suelo otra vez Mira aquel árbol nutriendo sus penas Y por la vereda, pisando la penas Vas vos, con tus zapatos de ayer Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer, de nuevo y hacer Tu sueño profundo, más alto y más puro De nada temer, conmigo y saber Que la soledad no estará tan mal Mira garúa y me voy despertando Se corta el anzuelo, que me vuela el sueño Y ya voy a tocar el suelo otra vez Mira la broma, decora el paisaje Que me da su consuelo, que me lleva al cielo Y me voy a flotar un rato otra vez Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer, de nuevo y hacer Tu sueño profundo, más alto y más puro De nada temer, conmigo y saber Que la soledad no estará tan mal Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer, de nuevo y hacer Tu sueño profundo, más alto y más puro De nada temer, conmigo y saber Que la soledad no estará Te invito a nacer, de nuevo y hacer Tu sueño profundo, más alto y más puro De nada temer, conmigo y saber Que la realidad no estará tan mal